A nombre de la Universidad de las Américas y de los estudios psicoanalíticos de nuestra Universidad damos inicio a esta sexta conferencia, seminario de discusión, de reflexión en torno al psicoanálisis y la época, que ha sido lo que nos ha motivado junto a Claudio Reyes a generar estos espacios de reflexión que hoy día estamos terminando, una sexta actividad que ha sido sumamente enriquecedores, al menos para nosotros. Y cualquiera que ha contado con esta particularidad del mundo Zoom, que permite la unión de los que antes estábamos muy distanciados y que para nosotros es un honor contar con invitados a la altura de Rodrigo o de Darío de Argentina, que hay vecinos que tienen un desarrollo tan rico de nuestra disciplina o indisciplina, como se le puede llamar al psicoanálisis. Vamos a comenzar, no perdamos tiempo, vamos a comenzar con la presentación que nos hace Rodrigo Abinzano. Rodrigo es psicoanalista, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigador de UASID, profesor universitario, autor de lecturas freudianas de la anorexia mental y del alimento a la pulsión, genealogía de la anorexia lacaniana. Rodrigo, adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias Marcelo, gracias Claudio por la invitación por este espacio. Gracias. Voy a tratar de ser lo más o'clock posible, en tiempo, poder llevar adelante lo que escribí para hoy. Bueno, el psicótico amo en la ciudad del discurso fue el título que elegí, un poco en consonancia con la invitación, y con alguna que otra vuelta que se me ocurrió también por una tercera efeméride para sumar a los 100 años de Psicología de las Masas, a los dos años de la revuelta, bueno, que generó y sigue generando, entiendo también, tantas relecturas, y bueno, y esta tercera que les voy a comentar ahora. Bueno, un poco en la conmemoración por los 100 años de la publicación de este texto emblemático de Freud, como en Psicología de las Masas, así como en el aniversario de lo que pasó en Chile, bueno, se despiertan una serie de interrogantes sobre el tejido social en su conjunto y el lugar de psicoanálisis en la sociedad. En este trabajo puntual, o por lo menos en mi exposición, mi idea es enfatizar y localizar los posibles efectos de responder a dicha pregunta en relación con el sujeto psicótico y su habitar en los lazos sociales. En términos estrictos a mi lectura, Psicología de las Masas, así como la serie de textos freudianos, Totem y Tabú, el malestar en la cultura, que han sido llamados antropológicos o sociológicos, no son estrictamente textos sociológicos o antropológicos. Los textos freudianos o los textos psicoanalíticos son textos estrictamente de la disciplina, del psicoanálisis. Por supuesto, extrapolan saberes de otras disciplinas, pero en cierta medida me parece que poder delimitar la pertinencia de un campo u otro es hacer justicia tanto al psicoanálisis como a lo social en su complejidad, en su amplitud y en los diferentes campos que abordan. Bueno, ya lo dijo Freud al comienzo de Psicología de las Masas, que el individuo tiene un carácter estructural en su relación con el otro y, cito a Freud, por eso desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente social. Bueno, como les decía, en serie con lo mencionado, voy a tomar el riesgo de agregar una tercera efemérides a las nombradas, ya que este año se cumplen 60 años de la publicación de Historia de la locura en la época clásica, ¿no? Ese texto pionero paradigmático de Michel Foucault, su tesis doctoral dirigida por George Cangillen, que advirtió sobre los mecanismos y concepciones de la locura en relación también con el poder y con tantas otras variables que Foucault articula en el correr de su obra y que marcó un antes y un después, ¿no? En los modos de pensar la locura. Y les traigo, porque me pareció muy interesante, el modo en el cual Foucault se refiere a Freud ahí, ¿no? Dice que Freud, ser justos con Freud, no hacer justicia con Freud, es el hecho de que fue Freud quien restituyó para el pensamiento médico la posibilidad de un diálogo con la sin razón, ¿no? Freud restituye la posibilidad de un diálogo con la sin razón. Y esa posibilidad que tiene el psicoanálisis de establecer un carácter dialógico, podríamos decir, ¿no? Con la sin razón o con la locura, da cuenta, digo, y hace justicia a el sufrimiento concomitante que implica al evitar los lazos, ¿no? No solamente para aquellos que están afectados de la sin razón, sino también para aquellos que están afectados por la razón. Como decía Chesterton, ¿no? Loco es aquel que ha perdido todo, menos la razón. Y orientados por la pregunta principal, ¿no? Que es, ¿qué lugar para el loco en la polis? Podríamos decir. Bien, hacia el final, de Psicología de las Masas, hay un énfasis de Freud bastante decidido con el proceder que el melancólico tiene con los lazos. Y además de caracterizarlo, ¿no? Por los severos autorreproches, en el melancólico se destaca su rebelión, ¿no? Aufflechung, el término del alemán, frente al otro, donde capta, de esto Freud ya lo decía en Durin Melancolía, como ningún otro, la relación con la verdad. Y si Freud encontró una notable similitud entre su teoría divinacional con la teoría de los rayos divinos del presidente Schreber, ¿podríamos pensar que la rebelión melancólica, aquella con la que se cierra ese texto en 1921, nos permite leer con otra luz los sucesos del estallido social de 2019? Digo, la rebelión y sus alcances. Bueno, dejo planteada esta pregunta para retomarla al final. Bueno, en términos freudianos, todos sabemos que, desde el comienzo mismo de la teoría de Freud, Freud establece una relación del lazo del sujeto psicótico con el síntoma por la vía de cierta libidinización, ¿no? Dice en el manuscrito H que el secreto, podríamos decir, la clave de la cuestión es que el paranoico, en ese caso, ama al delirio como a sí mismo. Y que Lacan después va a acentuar esta idea de Freud, porque ahí vemos esbozarse con un singular relieve todos los temas que aparecerán sucesivamente en la obra freudiana. Es decir, que el sujeto psicótico con su síntoma, y el modo en que es codificado en la cura analítica, en los lazos sociales, debe tener en cuenta esa característica basal. Bueno, no me quiero detener mucho, ¿no?, en todas las reformulaciones que tiene esto, en el historial de Schreber, en el texto de introducción del narcisismo, en las diferentes modificaciones sincrónicas y diacrónicas de los textos de mediados de los años 20, pero lo interesante es cómo Freud ubica allí la aparición de los síntomas como modo de restitución de la realidad y del lazo, ¿no? Cito a Freud en la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Dice, Si en tantas formas y casos de psicosis los espejismos del recuerdo, las formaciones delirantes y alucinaciones presentan un carácter penosísimo y van unidas a un desarrollo de angustia, ese es el cabal indicio de que todo el proceso de replasmación se consuma contrariando poderosas fuerzas. El sujeto psicótico se dirige a la forrat-camer, la cámara del tesoro de donde se vale de los elementos para reconstruir el lazo, podríamos decir, para reemendar, para reparchar la realidad. Y esta es una posición ética de Freud para con el síntoma en la psicosis y con el lazo, ¿no? El síntoma es constitutivo de todo ser hablante y los lazos implican cierto modo de sufrimiento y al mismo tiempo de satisfacción. Bien, en consonancia con esto, nosotros podemos pensar distintos modos, por lo menos en la economía libidinal sostenida en cierta epistemología freudiana, de cómo en algunas presentaciones, puede ser por ejemplo la megalomanía, la libido se presenta de tal manera en el yo que eso genera una especie de laceración en el lazo. Lo mismo que pasa con el melancólico que citábamos recién, ¿no? El delirio de insignificancia es un modo también de restarse y radicalmente de atentar contra el lazo. Bueno, en términos de Lacan, un poco para ir hacia la idea del lugar, del psicótico como amo en la ciudad de los discursos, ya desde el comienzo mismo, desde su tesis doctoral, Lacan apuesta no solamente a un trabajo analítico con la psicosis, sino a no concebirla de un modo deficitario y contemplar para el trabajo en la psicosis al sujeto como efecto. En este punto, digo, la teoría lacaniana a nosotros nos permite establecer una relación entre la psicosis y el lazo social y la psicosis y el discurso, ¿no? Si bien es necesario recordar que esta equivalencia que hace Lacan entre el discurso y lazo social es más bien tardía en su enseñanza. Si bien, por supuesto, se pueden rastrear los pasamentos y los constructos conceptuales por los cuales Lacan llega a esa relación entre esos términos. Bien, los que tenemos algún tipo de lectura sobre los modos que se han hecho de la forclusión como mecanismo, podríamos decir el mecanismo que arbitra la realidad en la psicosis, siempre o en la gran mayoría de los ambientes del psicoanálisis se la concibe de un modo deficitario, ¿no? Hay como una tendencia a... No sé, supongo que es una cuestión hasta medio moral de que la represión sería un mecanismo que operara de mejor manera, no concibiendo la heterogeneidad entre ambos. Y a mí me parece interesante, en términos de lo que veníamos diciendo, de poder delimitar el campo sociológico del campo psicoanalítico, una distinción que hace un psicoanalista brasilero que se llama Antonio Quinet, donde es muy interesante la diferencia que hace entre la forclusión como mecanismo de formación, un mecanismo que hace a una estructura, y lo que podría ser la inclusión social. Lo cito aquí, dice, forclusión e inclusión son dos términos en principio dispares. El primero dice algo sobre el sujeto en su historia y su singularidad, y el segundo se refiere al individuo en la sociedad. Dicha distinción aporta una clarificación a lo que veníamos diciendo. El primer término da cuenta de un modo de hacer en relación con el proceso de historización y con la singularidad, y el otro término responde, podríamos decir, a variables que tienen que ver con un campo más bien descriptivo, inclusive cierta tensión de marcos teóricos, podríamos decir. Y este punto me parece crucial en términos éticos, porque no se trata de adaptar al psicótico, a que sea incluido en la sociedad siguiendo algún parámetro de ideal. Se hace una pregunta interesante Kinet ahí en el texto, dice, ¿cómo respetar la singularidad del sujeto y al mismo tiempo hacerlo incluirse en la sociedad? Y cómo hacerlo además sin obedecer a los ideales de productividad y utilidad. Entonces, la inclusión a la que nosotros tenemos que prestar especial atención es la inclusión del síntoma, como veníamos diciendo desde el principio, del sujeto y por ende del otro, con este mecanismo constitutivo que es la propulsión. Bien, y hago una mención a lo que se suele articular en relación a lo que se llama la relación del psicótico con el fuera de discurso, que bueno, yo recuerdo las veces que he retomado esta expresión, si es posible estar efectivamente fuera del discurso, por cuánto tiempo se puede estar fuera del discurso, cómo cierta lectura topológica en ese punto genera una atención a una lectura más euclidiana, de una dentro y una fuera, podríamos decir, más o delimitados de una manera distinta. Y en cierta medida, digo, poder retomar esta expresión desde donde Lacan la menciona, me parece que puede ayudarnos un poco a pensar esta pertinencia o lugar, la función, podríamos decir, que tiene el fuera de discurso en su equivalencia funcional con otros términos. Leo una cita que está en Letourdi, el lato lo enredicho, Lacan dice, el decir del análisis en tanto es eficaz realiza lo apofántico que en su sola existencia con un guión se distingue en la proposición. Es así como pone en su sitio a la función proposicional en tanto que nos ofrece el único apoyo para suplir el ausentido de la relación sexual. En ella, es decir, se renombra por el embarazo que delatan campos tan desperdigados como el oráculo y el fuera de discurso en la psicosis por tomar prestados de ellos el término interpretación. Fíjense cómo el término interpretación que cierra este párrafo resignifica la oración inicial en relación al carácter apofántico, ese tipo de interpretación que Lacan demarcó como del orden de él es eso. Bueno, y entonces en esa equivalencia podríamos decir estructural que establece entre el oráculo el fuera de discurso y la interpretación vemos que se señala este carácter de interpelar algo en la ciudad de los discursos podríamos decir. Algo que viene a generar cierto efecto de con cierto efecto instituyente. Ese carácter de existencia, uno de los nombres de lo real en Lacan en ese momento. Y entonces digo, pensar el fuera de discurso es una condición de necesidad para pensar los discursos. De allí que esa lectura que Lacan hace del psicótico como amo en la ciudad de los discursos no se tiene que sostener en esta lectura que hacíamos de inclusión o exclusión. Sino que es aquel que en cierta medida viene a señalar esa verdad que queda un poco tomada por el semblante podríamos decir. Esa pregunta que Lacan se hace después del seminario del reverso del psicoanálisis si existe o está la posibilidad de que haya un discurso que no fuera del semblante. Bien, como decía recién, lo que interpela al orden establecido en los discursos y se presenta como instituyente viene de afuera. Es en cierta medida también producto de ciertos efectos de segregación inclusive podríamos decir. Pero esta equivalencia estructural que Lacan establece en la serie Interpretación fuera de discurso oráculo a nosotros nos permite establecer ahí cierto modo o cierta interrogación que siempre está confrontada por algo de la resistencia. Bueno, por eso traía la idea de la polisemia que tiene la palabra revuelta, de la rebelión y también de revelar algo. Al mismo tiempo que algo se subvierte se revela en ese caso. Bueno, y ahí podríamos dar cuenta la incidencia que pueda tener tanto los molinos de viento en algún momento o en algún caso como los molinetes en otro. Así que bueno, yo hasta ahí la intervención. Muchas gracias a Rodrigo. Damos a continuación la palabra a Rodrigo Valenzuela. Les recuerdo a todos que al término de las tres presentaciones podemos tener un espacio de diálogo y de preguntas e invito a todos los asistentes a que puedan compartir preguntas o comentarios en el modo que tiene Zoom de hacer preguntas y respuestas abajo en la pantalla. Al lado del chat puede ser en el chat también lo vamos a estar revisando. A continuación le damos la palabra a Rodrigo Valenzuela, Rodrigo el psicólogo de la Universidad de Icoportales de acá de Chile. Magíster en Psicología, Mención anterior de Clínica Psicoanalítica y con postítulo también en Psicoanálisis en la Universidad de Icoportales. Tiene una formación en el área clínica de la violencia y el trauma. Trabaja en el Centro Clínico y de Investigación Fundación Templanza. Adelante Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, ¿Se me escucha bien? Bacán. Muy bien. Parto entonces por agradecer a Marcelo y a Claudio por haber tenido la iniciativa de organizar esto, por haberme invitado también a participar del diálogo con los colegas aquí sobre temas que a mí me parecen sumamente relevantes. agradezco también a mi tocayo por su presentación muy muy interesante. Espero que lo que pude preparar para esta instancia pueda ser un aporte por humilde que sea para pensar estas cosas. Ofrezco disculpas porque en honor al tiempo quizá voy a simplificar mucho algunas cosas que exigirían un desarrollo mucho más extenso y inabarcable para este espacio. Titulé la presentación Mirada, Lazo y Cuerpo Social Reflexiones a partir de la clínica con pacientes ventilados en el estallido social. Estructuré mi presentación en dos partes. Primero pretendo exponer algunas cosas que pude aislar a partir de las interrogantes que suscitó para mí el verme enfrentado a recibir como pacientes a personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado en el marco del estallido social. Para este propósito estructuro la exposición en función de algunas dimensiones fundamentales diría yo de ese trabajo para luego a partir de ahí levantar algunas interrogantes que espero que nos animen a pensar algo así como una construcción de lo que aproximativamente no más voy a llamar una terapéutica de lo social. Si bien fueron múltiples las formas de mutilación ejercidas por policías y militares en ese contexto me centro particularmente en el traumatismo ocular por lo espantosamente frecuente que fue y por la importancia que lo escópico reviste también para nuestro campo. Entonces primero que todo y esto podría para algunos parecer una obviedad pero justifica un poco la temática en este contexto o sea si me parece pertinente presentar estas reflexiones en una mesa de psicoanálisis y lazo social es porque voy a hablar de la clínica del trauma y dentro del amplio espectro que ella comprende me cuadro con aquellas líneas de pensamiento que consideran al trauma como una patología no de la víctima sino del lazo social todas las líneas por las que van François Aguant Max Cobellier Marcelo Viñar Roberto Aceituno acá en Chile etc. Quizás tomo una leve distancia al respecto al considerar que ese lazo social no refiere solamente a un pacto humanizante o civilizatorio que garantiza la sana convivencia en una comunidad de semejantes regidos por el derecho sino de algo mucho más radical y fundamental Entiendo al lazo social como aquello que establece las coordenadas mínimas para que el mundo tal como lo conocemos exista de esa forma y no de otra Así entonces y este es un salto que quizás no es tan evidente pienso al lazo social en relación a la noción de real de la cama entendido como lo imposible en este caso No todos trabajamos ni conceptualizamos estas cosas del mismo modo no todos entendemos lo mismo por trauma por lo tanto y por ese motivo nuestra clínica se puede presentar diversa a la hora de hacerle Como les decía tuve la oportunidad de acompañar algunas personas que sufrieron traumatismos oculares y otro tipo de mutilación por parte de agentes del Estado en el contexto de la revuelta de octubre No les voy a hablar de los procesos singulares ni traigo tampoco casos clínicos a esta instancia que aumenten aún más la exposición de la que ya han sido objetos a mi parecer Como les decía mi intención en esta primera parte de la exposición al menos es exponer ciertas dimensiones fundamentales que por lo demás solo establezco con una finalidad expositiva la delimitación me parece unas con otras no se sostiene tampoco del todo Estas dimensiones serían la de la imagen del yo la del yo en tanto relato la de la pulsión la del duelo y la del cuerpo No digo que no haya más cada uno podrá ir a aislar las que le resulten pertinentes a su trabajo Algo que me llamó muchísimo la atención principalmente por lo poco que me parecía escucharlo en el diálogo con algunos colegas en oposición a lo mucho que me parecía escucharlo en la química fue que los daños más significativos y los más concordantes con lo que podríamos llamar precipitadamente la fenomenología del trauma cítrico no se dieron tanto en relación a la alteración a la visión es decir a la forma en la que se ve por el dejar de ver sino más bien en una relación perdón en relación a una alteración en la mirada más específicamente en la mirada del otro es decir en la forma en la que se es visto o en la forma de hacerse es principalmente por ese motivo que me pareció pertinente aislar las dimensiones de la pulsión en la estructura gramatical de la hacerse que enfatiza Lacan pero también trabaja Freud y de la imagen del yo y por lo tanto a partir de estas del cuerpo en cuanto a las otras dimensiones que les mencionaba si me pareció importante aislarla del duelo fue porque en gran medida se trató de un trabajo orientado en esa dirección en la medida en que lo que se ponía en juego era ante todo pérdida no solo hacer el duelo por la pérdida del miembro o de su función que sin duda es fundamental sino de mucho más la pérdida de una imagen el modo en que se es visto la pérdida de la confianza de una narrativa yoica de un futuro y harto más que eso también la lesión y las marcas físicas que deja implican por cierto una carga simbólica y dejan al descubierto la historia de un horror no conocido hasta entonces gran parte del trabajo pasaba a mi parecer por construir elementos ficcionales que hagan de esa historia una historia que no sea de puro horror que sea una historia de coraje por ejemplo que devuelva algo de la dignidad perdida una narrativa que soporte el horror al mismo tiempo se presenta entonces la tarea y escojo la siguiente palabra por la pertinencia de sus raíces etimológicas la tarea de incorporar algo nuevo a la imagen y a su narrativa en oportunidades a la imagen no es sino una ausencia lo que se incorpora en otras una prótesis no por fuerza una prótesis ocular a veces se incorpora un parche unos lentes de sol otras cosas que cumplan la función de cubrir el horror de poder ser más que eso de hacerse ver más allá de eso y claramente no es tarea fácil la de incorporar algo que tapa que esconde que disimula que resguarda en última instancia de las miradas extranjeras que pudieran amenazar la integridad teórica por entrar en un lugar quizás demasiado íntimo bueno les decía que la delimitación de estas dimensiones solo para efectos de la exposición claramente no resulta operativo para la clínica de lo traumático pensar las dimensiones de la imagen del yo sin la dimensión del duelo de dicha imagen por ejemplo o la dimensión del duelo y las formas de responder ante la pérdida sin la afección que aquello implica a nivel pulsional entonces para continuar avanzando hacia donde me interesa que lleguemos me pareció pertinente retomar una pregunta que el recientemente fallecido psicoanalista Marcel Cherman legó a su audiencia en una conferencia pronunciada del año 2003 en el instituto chileno francés de cultura esa conferencia fue publicada en los cuadernos psicoanalíticos del grupo plus en un volumen titulado lo social y lo clínico el tema era memoria y filiación 30 años después el alcance de los 30 años en su insistencia debería al menos llamar nuestra atención creo yo en ese momento se hacía referencia a los 30 años desde el golpe del 73 claramente abro comillas es un poco extensa pero me parece que lo vale este es uno de los grandes enigmas de lo que ocurrió durante la segunda guerra mundial pero que ocurre en todas las dictaduras perfeccionadas que hemos conocido después en relación con la cuestión del objeto ¿cuál es esa mecánica que puede transformar millares eventualmente millones de personas en objetos tratados como si fueran el objeto hipocondriaco de un cuerpo social? esta dimensión de limpieza ¿cómo hacer una buena limpieza que todo sea transparente nítido? ¿qué ocurre cuando un ciudadano cualquiera que él sea puede inmediatamente transformarse en un objeto al que Lacan llamaba no solamente objeto sino abyecto? ¿están ustedes convencidos de que son buenos objetos? de un día para otro formidable el objeto se transforma en abyecto cierro comillas Germac ofrece la pregunta no la respuesta menos me atrevería a hacerlo yo claramente la ofrece como legado a su audiencia nos la deja me incluyo pese a no haber estado ahí es una pregunta que me interpela personalmente y que creo que nos debería interpelar a todos los presentes más allá de las respuestas posibles a esta pregunta quisiera hoy resaltar con efectos de lo que pretendo que pensemos hoy en conjunto resaltar el supuesto epistemológico o la hipótesis auxiliar si ustedes prefieren que funciona como condición para la formulación de la pregunta de Germán se trata de algo que de hecho ya trabajaba Freud en su psicología de las masas publicación que hoy cien años después nos enlaza en este encuentro se trata de la posibilidad de establecer cierta equivalencia estructural entre lo individual y lo colectivo entre el alma del individuo y el alma de la masa como dice Freud el cuerpo del individuo y el cuerpo social y quizás entre un yo y un nosotros insisto en el carácter de supuesto un supuesto si les soy sincero un supuesto que no me convence mucho pero bueno como el mismo Freud decía nada tiene que hacer aquí el factor afectivo del convencimiento vamos a tomar este supuesto y ver hacia donde nos llevan si a ustedes les parece veamos qué preguntas habilita y qué tan operativo nos resulta para ofrecer aunque sea tímidamente algunos elementos que hagan al menos pensables las cuestiones que hoy a dos años ya de la revuelta nos detenemos a analizar la pregunta que quisiera proponernos después de todos estos rodeos y siendo un asumido ignorante en la materia tiene que ver con llevar al extremo el supuesto hipótesis quizás al extremo en que ya no sea operativa no lo sé cómo llevar a cabo una terapéutica del colectivo traumatizado más allá del tratamiento de la suma de sus miembros dañados si asumimos tentativamente nuestro supuesto como varios podemos pensar que la clínica de lo traumático podría en sus distintas dimensiones sugerirnos algunas pistas o al menos algunas preguntas en torno a las cuales podría llegarse a ¿cómo responde el colectivo ante la pérdida de uno de los miembros del cuerpo social? ¿se despliegan mecanismos similares a los del individuo para administrar el horror? ¿se le niega? ¿se cubre? ¿resulta amenazante una mirada externa? ¿qué narrativa podría ser el horror soportable? me parece que respecto a esto último la presentación en este congreso de Víctor Orqueda podría ofrecernos algunos elementos para responder ¿cómo pensar la estructura de la pulsión de un cuerpo social y la dimensión de alteridad que le es necesario? ¿qué da la ilusión de unificación a un cuerpo social? ¿no hay también ahí una imagen o ilusión de completud que se ve alterada? ¿qué lo salva de la supuesta fragmentación inicial? yo creo que la analogía resiste el lazo social al otro que ofrece a la cría humana la posibilidad de tal ilusión es el mismo elemento insustancial que permite que un cuerpo social opere como tal tú eres yo soy ustedes son nosotros somos pero ¿de dónde de dónde vienen esas palabras en este caso? ¿qué adviene mirada a otra en un buen caso estructurante pero potencialmente amenazante? ¿qué hace espejo? cito a otro de los panelistas de este congreso creo que la presentación de Jorge Restovich lo que él trabajó hace unas semanas puede ser particularmente elocuente respecto a este último punto en la medida en que la identidad está de algún modo concentrada en el asunto como lo está por cierto la imagen especular y la ilusión de unidad o completudio al igual que el doctor Chermak voy a dejar solo planteadas las preguntas trato de forzar por qué caminos podemos llegar a ellas y por qué motivos podríamos ser nosotros los convocados a pensar como una forma quizás de hacernos responsables de las tesis que sostenemos y ponerlas al servicio del sufrimiento de un pueblo qué tendríamos para ofrecer en ese aspecto si acaso tenemos algo quien opera como analista ante un pueblo herido quien puede situarse en lugar de otro ante un cuerpo y un espíritu social herido y trabajar en pos de la restitución de un lazo quien asume esta para los más lacanianos quien asume el lugar de objeto A en un discurso analítico llevado a tal escala que nos diría la insistencia del significante de los 30 años si lo vaciáramos en su significado para terminar retomo la pregunta del doctor Chermán ahora no tanto por su hipótesis basal sino por lo estremecedora que resulta ante el aumento de la adhesión a discursos fascistas y la pérdida de pudor de sostenerlos públicamente donde la mirada del otro perdió su valor de él cito de nuevo cuál es esa mecánica que puede transformar millares eventualmente millones de personas en objetos tratados como si fueran el objetivo contraco de un cuerpo social cierro comillas necesariamente el momento en el que me toca pronunciarme determina mi posición y las palabras que ilusoriamente pienso que son mí esta semana aquí tenemos elecciones y el aumento del apoyo a un discurso que identifica explícitamente sus criterios de abyectabilidad si me lo permiten no podía ser que dijera algo diferente es una pregunta que me parece urgente retomar y me pregunta ahora incluso si acaso todo lo demás no era más que una excusa para retomar muchas gracias por su atención yo me detengo por aquí muchas gracias Rodrigo vamos a pasar con nuestro tercer expositor Darío Rabinovich Darío es licenciado en psicología y magíster en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires autor de el caso Hitler el judío en su delirio adelante Darío te escuchamos muchas gracias Marcelo gracias la invitación gracias Claudio la verdad que fue una felicidad compartir este espacio con tanta gente conocida y querida pero bueno me voy a poner motivo así que paso directo a la lectura cuando releí psicología de las masas y análisis del yo para esta ocasión me surgió una pregunta ¿acaso Freud estaba interesado en extender la aplicabilidad del psicoanálisis al campo del grupal? de hecho se lo va intentando establecer puentes entre la psicología individual y la psicología de grupos pero acaso ¿está buscando inventar un psicoanálisis aplicable a las formaciones de masas? ¿pensaba que las masas podían curarse de una especie de neurosis colectiva? ¿acaso llegó a teorizar sobre algún inconsciente colectivo? dicho así se hace evidente que no parecía hacer esa su intención a mi entender en su análisis de las diferentes formaciones sociales e incluso o sea el ejército iglesia incluso podemos hablar del enamoramiento y la hipnosis no buscaba sino modelos que le sirvieran para describir los mecanismos de enlazo social es decir para describir lo que con Lacan podríamos ubicar dentro de la dimensión imaginaria del sujeto se podrá objetar esta primera observación con los desarrollos por ejemplo del marketing apoyados en el psicoanálisis freudiano es decir el marketing utiliza a nivel social el desarrollo del psicoanálisis incluso podría conjeturarse que algunos desarrollos políticos o algunos políticos mismos lo podrían haber tenido en cuenta por ejemplo se sabe que Hitler leyó a Le Bon y a muchos otros teóricos sociales durante los primeros años de la década del 20 el futuro dictador pasaba varias horas en los bares de Viena devorando muchos libros entre ellos Schopenhauer Nietzsche qué sé yo por lo cual digamos no es imposible suponer que pudo haber haberse acercado a la obra freudiana de aquella época sin embargo tanto en el marketing como en el uso político la investigación freudiana se aplica sobre la dimensión alienada o alienante del sujeto es decir se le habla siempre al yo presto a llenar su vacío estructural con sujetos con objetos apetecibles sujetos esa va por mi cuenta objetos apetecibles o bellísimos discursos plenos de felicidad lo que intento ubicar es que los desarrollos freudianos también pueden ser herramientas sugestivas y por ende aptas para la manipulación sin embargo es evidente que todo ello tiene muy poco que ver con la ética propia de la clínica psicoanalítica que se orienta sobre todo digamos al dasdín es decir al vaciamiento de las ilusiones y promesas imaginarias es decir al polo diametralmente opuesto de lo que ubicábamos en relación al marketing o a lo político en líneas generales la pregunta que podría orientar este trabajo se centra entonces en los límites epistemológicos del propio psicoanálisis es decir ¿hasta dónde podemos extender la aplicabilidad de los desarrollos psicoanalíticos concernientes a la subjetividad humana? o mejor dicho ¿es posible extender esos límites sin cercenar la esencia misma del descubrimiento freudiano? hago spoiler adelanto mi hipótesis al respecto entre la psicología de las masas y el psicoanálisis existe un vacío insuperable e intransitable dado por el concepto de goce a su vez y como contracara sostengo que una aplicación social del psicoanálisis difícilmente pueda trascender los límites de digamos el espectro sugestivo acá voy a tomar como interlocutor el texto Lacan y lo político de Stravacakis ante todo le pido disculpas al señor Stravacakis si lo leí mal pero acá el autor pone de manifiesto de una manera muy evidente lo que sucede al intentar hacer esta extrapolación de campos y lo hace no necesariamente por una cuestión de lucidez teórica sino más por los absurdos a los que parece llegar cuando hace esa extrapolación Stravacakis inicia su recorrido con una descripción general del sujeto lacaniano habla de la identificación habla del significante habla de la falta estructural y del nombre del padre etcétera es decir recita todos los estribillos de las cancionetas lacanianas conocidas por todos y lo hace bastante clara y detalladamente sin embargo en determinado momento vemos que el texto o su autor empieza a tomar coraje y se vuelve una especie de manifiesto político la intención si mal no lo leí es la de deducir qué tipo de organización política respondería adecuadamente a lo que él entiende por el sujeto lacaniano podríamos decir que así como en el liberalismo cierta parte de él se sostiene sobre un sujeto orientado a la maximización de beneficios el homo o económico si no me equivoco la democracia radical que es como la llama el autor se sostendría en el sujeto lacaniano después vamos a ir viendo que en definitiva lo que el sujeto lacaniano que está planteando es el sujeto analizado digamos alguien que aparentemente atravesó el fantasma o digamos una sociedad ideal de sujetos analizados eso se deduce no lo dice explícitamente sin entrar en demasiados detalles podríamos ubicar algunos puntos de su desarrollo el autor parece advertido de los peligros de caer en propuestas ideales basadas en bienes universales a partir de ello busca en autores en diversos autores busca propuestas de éticas y de políticas que no recurran a falsos bienes ni ilusorios dioses afirma que la ética del psicoanálisis no es una ética del bien y dice que desde Freud el soberano bien dasdín es el fundamento invertido de la ley moral cita también a Lacan diciendo que todo pensamiento filosófico sobre la cuestión del bien se pensó en base al eje del placer que al no existir realidad prediscursiva y que por el contrario al ser toda ella de carácter significante fundada a nivel del discurso resulta imposible un estado de armonía universalizada es decir marca claramente la ética psicoanalítica y pese a ser una digamos una buena delimitación una clara delimitación de la ética omite por completo la justificación es decir el punto nodal en el que se sostiene que no es otra cosa que el concepto de goce vamos a volver más adelante sobre esto de la siguiente manera de la siguiente manera da el salto definitivo del psicoanálisis a la política cito cito al autor mi objetivo en este capítulo será forjar una perspectiva acerca de la radicalización e institucionalización de la democracia como una vía posible para concebir qué significaría permitir el atravesamiento de la fantasía y de esta manera evitar el utopismo extremo es decir lo que está proponiendo es un digamos un sistema democrático que sustituye perfectamente a lo que sucede en un consultorio un psicoanálisis es decir un sistema político capaz de en definitiva terminar emancipando a la población del propio saber que el mismo legisla o la dificulta veamos que entiende el autor por democracia radical se trata de un sistema político no basado en el reconocimiento del otro sino en la identificación con la falta en el otro se trata del reconocimiento social de la irreductibilidad de la falta una sociedad basada en la incertidumbre sin temor a la duda me encanta esa sociedad y agrega que la teoría lacaniana es absolutamente crucial en una empresa de esa naturaleza no solo porque algunas instituciones lacanianas tienden a ser más democráticas que otras instituciones o porque el psicoanálisis esté prohibido en casi todos los regímenes antidemocráticos más allá de esas observaciones superfluas estoy citando al autor la ética lacaniana puede ofrecer un fundamento no fantasmático para la democracia radical sin adentrarnos en la discusión acerca de la veracidad de la afirmación sobre las instituciones psicoanalíticas y su supuesta relación intrínseca con la teoría lacaniana vemos que para el autor institucionalizar la falta sería un medio privilegiado para alcanzar una institución ética y políticamente satisfactoria del campo social sin embargo su conceptualización de la falta no pareciera trasvasar ciertos límites del estribillo es decir ¿qué quiere decir? pensando un poco ¿qué quiere decir? que los miembros de una sociedad deban identificarse con la falta en el otro deban imaginemos un discurso en Plaza de Mayo Plaza de Mayo es en Argentina donde se genera donde se realizan la mayoría de las manifestaciones sociales entonces digo yo pensaba y me imaginaba un discurso de un líder de un orador en Plaza de Mayo diciendo queridos compatriotas ha llegado el tiempo de volvernos una sociedad mejor más justa y más ética identifiquémonos con la falta en el otro es probable que si el orador resulta carismático y convincente al poco tiempo estemos todos cantando sobre la identificación a la falta con música de cancha y revolando remeras hago un breve recortecito la identificación con la falta en el otro no se trata de una identificación a un agujero ¿no? como decir no se trata con el agujero que forma el contorno del intestino del otro lo que yo entiendo que significa la identificación a la falta es la identificación al significante que designa el punto en donde el sujeto se constituyó como falta en el otro un mini recorte clínico sería un joven con fobia a los insectos descubre en análisis el significante hormiga ese significante hormiga lo puede llevar a la forma en que su abuelita le decía cuando era chico que era una persona muy amada a la abuela y él era muy amado por la abuela en definitiva al lugar de falta que él representó para ella es decir él era muy importante en su vida le hacía falta si él no estaba hormiguita le decía a ella marcando así la falta que él le hacía a ella eso luego se volvió sintomafóbico retorno del significante de lo reprimido y eso también puede volverse sintón por ejemplo dedicándose por ejemplo al hormigonado en la construcción es decir la identificación al significante de la falta en el otro no puede ser sino un proceso estrictamente singular no puede ser una consigna difícil no entiendo cómo podría ser una consigna social seguimos con la lectura y nos encontramos con otro dudoso salto epistemológico para ubicar la relación entre el concepto de falta estructural en el sujeto y su propuesta democrática cita la metáfora de Lacan sobre el alfarero y concluye la metáfora de Lacan sobre el alfarero creo que la conocemos todos pero es ubica al alfarero como el artesano que armando un borde inventa un vacío que antes no existía es decir si no fuera porque se inventa el borde el agujero no existe y eso es digamos la función en alguna manera del analista y dice el autor no es eso lo que intenta hacer la democracia es decir crear una unidad fundada sobre el vacío sobre la falta y la división buena pregunta pero podemos agregar a esa pregunta ¿no es lo mismo acaso que podría intentar hacer un régimen un régimen autoritario o un gobierno teocrático o uno comunista en todo caso y a nivel de la estructura todo discurso es una forma de dar un cuerpo fantasmático a una realidad que obtura lo real pero no es por maldad o bondad de los sistemas políticos es por la particularidad misma de la estructuración subjetiva fundada con la materia prima del lenguaje en todo caso la metáfora del alfarero de Lacan da cuenta de la tarea del analista en cuanto a formar ese vacío a través del encuentro con los significantes que representan ese lugar la intención del autor a partir de aquí es la de equiparar poner en paralelo el fin de análisis el concepto del fin de análisis que es la concreción en acto de la ética psicoanalítica el final el que apunta con la democracia radical Stravacaki se aborda la cuestión y entiende que así como la identificación al síntoma es la resultante de un final de análisis y la identificación y la perdón así como la identificación al síntoma es la resultante de un fin de análisis la identificación social a algún síntoma también social sería un medio para alcanzar esa democracia tan anhelada y cito al autor en el análisis social el síntoma sería aquello que es pensado ideológicamente para introducir la desarmonía en una sociedad que estaría de otra manera armoniosamente unificada bajo un cierto ideal utópico en un discurso antisemita sería el judío en uno totalitario sería la democracia a un salto sigo citando al autor dice al decir todos somos judíos o todos vivimos en Chernobyl o todos somos refugiados que son todos paradigmas que el toma de CISEC de mirando al sesgo dice el autor elevamos el síntoma que es la verdad excluida del campo social al lugar de lo universal nuevamente vemos al autor y sus citas a CISEC dando un salto arbitrario del consultorio a lo social además de lo inviable de universalizar una identificación que no sea exclusivamente imaginaria cualquier universalización posible de una identificación no puede trascender el imaginario por lo que veníamos diciendo antes salta a la vista la contradicción teórica al proponer justamente una identificación de carácter universal en un sistema democrático donde lo que debería proponerar según el autor es la falta de unificación la identificación al síntoma no es de carácter enunciativo es en todo caso algo que transcurre a nivel del acto a su vez el significante del síntoma no entra en el campo del saber se trata de un significante purificado de sentido desintoxicado y por último nunca una identificación de este orden puede ser de carácter voluntario o sugestivo solo imaginemos lo absurdo que sería ver a Freud explicándole a Ernest Lancer creo que así se llamaba el hombre de las ratas señor Lancer usted debe identificarse con la sigla rat para alcanzar su curación entre líneas se puede leer la orientación moralista del texto la misma moralidad que denuncia en ideales utópicos y vendedores de espejismos y cita Zizek si existe hoy un deber para los intelectuales críticos es el de ocupar permanentemente el espacio de este agujero en especial cuando un nuevo orden se estabiliza e intenta volver invisible esa falta en el otro nuestro deber ético solo puede ser intentar la institucionalización de esa falta en la realidad política con este deber asignado a los intelectuales críticos aunque no especifica qué debemos criticar para poder entrar en el círculo de las intelectuales críticos designa sin pudor ni mediaciones de qué manera debe obturarse la falta y así como Platón sostenía que los filósofos debían guiar los destinos de la polis él especifica que debe ser este grupo selecto de intelectuales los que deben llenar al vacío estructural porque en definitiva son ellos los que conocen los misteriosos accesos hacia la ética superior hago una mención más sobre este punto y es que lo que pareciera saltar a la vista es cierta convicción en que una ética puede ser superior a otra y además se trata de una ética ligada al saber de los intelectuales desde la CAN podemos separar las nociones de verdad y saber incluso ubicarlas en campos distantes y opuestos mientras que el saber expresado en forma de discurso atañe al campo esencialmente imaginario vamos a dejar de lado el saber hacer con porque eso ya va ligado al acto la verdad está mucho más íntimamente ligada a lo real la verdad cae del campo del saber en forma de sin sentido en este sentido podemos distinguir la noción de judío que propone Cisec elevado a síntoma social de lo que podría haber implicado por ejemplo en la subjetividad de Hitler ese significante y digo lo pongo a Hitler porque en el Milucha se refiere al judío en una primera instancia como palabra él se pregunta por la palabra judío antes de la identidad o la historia o lo que fuera se pregunta en primera instancia por la palabra el significante judío es decir mientras la propuesta de Cisec supone la instauración del judío al lugar del ideal en el campo del saber a nivel del sujeto este significante cumple un rol distinto es decir portador de goce en su primera conferencia de introducción al psicoanálisis Freud les advertía a sus oyentes que la pulsión aquello de lo que se ocupaba el psicoanálisis era tan rechazado que el psicoanálisis y sus practicantes mismos corrían el riesgo de ser rechazados socialmente también y el texto de Stravacakis en efecto forma parte de ese rechazo omite el concepto de goce ni siquiera cuando habla de síntomas lo teoriza ¿por qué? acá riesgo mi hipótesis porque si lo menciona se cae cualquier posibilidad de establecer vínculos serios entre la teoría social y la teoría psicoanalítica el goce es por naturaleza una amenaza a cualquier intento de unificación lo que quiero señalar es que el goce entraña los secretos de la singularidad más absoluta del sujeto no existe goce social no por lo menos a nivel del inconsciente el goce no puede moldearse para ser de un sujeto a una persona más democrática ¿acaso puede pedírsele a la gravedad que sea comunista judía o feminista así como la gravedad impone sus leyes a los objetos físicos el inconsciente es una máquina de procesar goce y así funciona más allá de cada sistema sociopolítico en que se haya inmerso la ligazón entre el mundo simbólico y el campo real del goce se da a partir de la dimensión más material del significante que no es sino su dimensión de letra a nivel de la escritura la letra y a nivel del habla el fonema cada subjetividad está sujeta a significantes estrictamente singulares lo que determina que es lo que determina en definitiva los caminos del goce y por ende también los caminos sublimatorios claro que la subjetividad se construye a partir del lazo social pero la dirección de la cura no es en relación a mejorar esos lazos sino a flexibilizar los caminos singulares de acceso al goce en todo caso el lazo social recuperará se volverá más estable o mejor menos traumático menos doloroso por sí solo después que el sujeto encuentra su propio camino de acceso al goce yo diría que un psicoanálisis es viable a partir de los diría que un psicoanálisis es viable a pesar de los lazos sociales y no ni y no por ni para ellos esta concepción de goce nos marca los límites propios del psicoanálisis a veces puede resultar frustrante para las ambiciones de un analista tener que reducir su campo a lo que sucede en un consultorio puede resultar demasiado poco en comparación con los grandes sistemas filosóficos o políticos sociales ni siquiera nos alcanza para hacer una muestra epidemiológica ¿cómo teorizar sobre la actualidad con una muestra tan reducida? sostener la ética del psicoanálisis implica una renuncia muy grande en este sentido pero que es fundamental a la hora de hacer clínica sin esa renuncia a las grandes y elocuentes explicaciones del mundo limitándose al caso por caso goce por goce no parece ser viable una clínica psicoanalítica bueno hasta acá muchas gracias bueno gracias gracias a ustedes son fueron tremendas presentaciones voy a bueno voy a partir voy a partir por por el orden que hicieron las presentaciones hay una reflexión que me da la sensación de que va dirigida a la exposición de Rodrigo Gonzano que es de Francisco Barrera que después se tuvo que ir pero la dejó escrita en pregunta y respuesta así que la voy a leer y a ver qué nos puedes comentar de eso Rodrigo de esta reflexión dice así me gusta el cuestionamiento respecto de la valoración favorable o desfavorable de la reflexión versus la psicosis en la primera ponencia en esta dimensión hace sentido que la adaptación humana desde el pleno de edad favorezca la creencia hegemónica con respecto de la conveniencia de reprimir la autenticidad del ser con tal de responder a expectativas estándar de la otra edad sobre el propio ego reflexión en torno a las próximas elecciones presidenciales observando un favoritismo dividido y tendenciado en función de valorar mejor o peor a aquel candidato que le gane al otro pienso que cederle el poder a un otro capaz de arrojarse o ser auténtico es una manera de ceder el poder y la responsabilidad a personas que han desarrollado un perfil adaptativo en ese sentido no obstante pienso que nos acercamos a una crisis evolutiva siendo cada vez más visible la necesidad de estructurar las creencias sobre las cuales reprimimos o adecuamos las pulsiones del ego para interactuar con la otra edad es una tremenda reflexión pero específicamente se dirige a Rodrigo Gonzalo entonces Rodrigo te lo dejo ahí hay un lenguaje entremezclado de diferentes lugares pero si le resuena lo que tú señalaste así que cualquier cosa tú puedes observar esta reflexión también también si la quieres ir viendo en el lugar de preguntas y respuestas mientras yo paso a los siguientes expositores ¿ya? Respecto a Rodrigo Valenzuela te escuchaba y me acordaba un poco de una paciente que yo tuve no hace mucho tiempo que también tuvo un daño ocular ¿no? en la época del estallido y cuando hablabas de daño significativo ¿no? y tú decías bueno no es la alteración de la visión sino en relación a la mirada del otro por ejemplo y bueno efectivamente suena como la noción del trauma como la astralis freudiano ¿no? no es el suceso en sí sino como lo significa a posteriori pero me acordaba justamente de mi paciente ¿no? el gran dolor de mi paciente era precisamente como el otro lo iba a mirar después de esto no el el estraumático en sí sino como como iba a abordar la relación con el otro y me acordaba mucho de eso entonces te quería preguntar lo siguiente ¿no? cuando traes a Tim Mac muy interesante la cita que trae que hablas del objeto hipocondriaco ¿no? del objeto si uno sería o no lo sería que me recordaba mucho la imagen interesante en la exposición de Chermaca que recuerda el lugar del deseo del oro de la mantis la angustia no sabes qué lugar tomas para el oro en ese sentido es como puedes o no ser ese objeto y y también me trae como el lugar de de la marca del culpable ¿no? por ejemplo en los mutilados oculares que es una marca ¿no? como la marca de aquel que fue culpable me acuerdo un poco al ámbito bíblico también de Caín entonces ¿qué relación hay en esto por ejemplo con la culpa ¿no? con ese rasgo con ese objeto que aparece que lo social lo hace a uno sentir culpable por ejemplo Caín que queda marcado ¿no? que queda marcado por la culpa entonces sé que no está bien estructurada la pregunta pero es lo que me resonó cuando te escuché ¿no? así que te lo quiero plantear y por último a a Darío que Darío es muy interesante la ética que trae Darío entonces me gustaría Darío a ver si pudieras como reflexionar más ¿no? sobre esto porque de partida como estableces la división entre bueno lo que es un psicoanalista y lo que es un abordaje social desde el psicoanálisis ¿no? y la práctica psicoanalítica efectivamente como una práctica de lo singular entonces me gustaría saber tu tu posición de cómo se podrían o qué lugar podría tomar el psicoanalista en lo social me parece que lo dijiste pero desarrollando más en en eso en momentos donde en la social se encuentra en crisis ¿no? ¿qué lugar toma? ¿toma el lugar del psicoanalista? ¿o toma el lugar de de persona más allá del consultorio? ¿o toma un lugar de aristócrata elitista? ¿o toma un lugar de de verdad y sin sentido? te lo dejo ahí boteando ¿qué lugar tomaría? porque efectivamente tú haces el desglose entonces uno que y siento que lo respondiste pero me gustaría que lo desarrollaras ¿cuál sería el lugar del psicoanalista? dejo esas reflexiones no sé si partimos en orden Rodrigo ¿te gustaría decir algo? dale sí respondo a la pregunta del colega que que nos dejó trabajando y se fue sí a mí me llama la atención ¿no? como esos parangones comparaciones morales a la hora de argumentar clínicamente o conceptualmente sobre armar un poco el caso de algún tratamiento ¿no? como me parece que es como cierto sesgo hasta prejuicioso ¿no? de los conceptos que hay conceptos mejores que otros ¿no? como si se midiese dentro de esa esa escala ¿no? pero lo digo porque lleva como a la versión deficitaria especialmente en el caso de la psicosis ¿no? como de algo de esta lógica de que ese sujeto no responde a los parámetros esperables ¿no? de de cierto ideal social o de inclusive familiar también ¿no? pero a mí me parece que es eso ¿no? como entiendo que lo que él pone a continuación en términos políticos también tiene que ver un poco con eso si bien ahí me parece que sí es un poco más difícil porque ahí no sé sufragio mediante hay un acto civil de por medio ¿no? que no sé si si es necesariamente lo mismo pero a mí me resulta bastante llamativo eso como la como cierta prioridad conceptual basada en términos ¿no? de mejor peor no sé si si es algo que responde ¿no? epistemológicamente a la hora de pensar ¿no? por ejemplo tomo el ejemplo del yo por ejemplo ¿no? como si el yo freudiano el ich es el ego de la psicología ¿no? una degradación a veces sí entre prejuiciosa me parece y un poco ¿no? reduccionista rodrigo y te quería preguntar aprovechando que estás respondiendo es una pregunta más que me quedo dando vuelta ¿no? cuando hablas del melancólico y la rebelión ante el otro ¿no? porque acá traes como las nociones de revelar del revelarse de la revuelta y traes como el paradigma del freudiano el melancólico ¿qué nos puedes decir sobre eso? me dio la sensación que lo tratás de diferenciar un poco con la forfusión de la psicosis pero no me quedó muy claro ¿qué nos podría hacer de eso? y ahí entraríamos supongo en una discusión más nosográfica ¿no? de cómo Freud o cómo entendemos a la melancolía si dentro de lo que Freud llama neurosis narcisista por lo menos en la en esa segunda tercera nosografía o si la melancolía entra dentro del campo de la psicosis a mí parece que haciendo como un seguimiento más terminológico ahí en en psicología de las masas no me acuerdo si es el último párrafo o el anteúltimo Freud cuando habla del melancólico y de la relación con el objeto dice verborfen object ¿no? como con esa afiliación más de lo que Lacan después articula en relación a la forfusión y yo cada vez estoy más sí soy más partidario de pensar la melancolía como una psicosis y en la línea de lo que decía Darío recién en la diferencia entre saber y verdad a mí me parece que esa referencia a Freud cuando dice que que hay algo en la revuelta del melancólico que que hace cierta justicia la verdad que no la tiene otro tipo clínico supongo la neurosis un poco más atontada ¿no? por su modo de habitar la realidad arbitrada por el falo y ahí me parece que hay una referencia literaria que desgraciadamente no es tan leída que es el Torcuato Tazo de Goethe que es el texto del cual Freud se sostiene para para pensar ciertas sí ciertos matices del del tipo melancólico del tipo de síntoma melancólico y no me parece casual que Freud se haga uso en ese capítulo de cierre de psicología de las masas psicología de las masas y análisis del yo porque a veces nos olvidamos que es un título que incluye también esa segunda parte que ponga esa referencia ahí a jugarse después podemos discutir de la cuestión se han hecho lecturas como que bueno la versión freudiana de las masas o lo que Freud pensaba esto que la lectura de Levon uno después lee no sé a Elías Canetti hablando de las masas y es un universo totalmente distinto al de Freud pero me parece que ahí es como perder un poco el sesgo yo por eso decía al principio que me parece que hay como que ajustar o o en cierta manera delimitar cuáles son los intereses retóricos de Freud por ejemplo en incluir a la melancolía en ese último capítulo o sea un poco yo leía como en esa sintonía de acuerdo bien interesante ahí como dejo una reflexión para ver por qué la melancolía está justamente situada ahí muchas gracias Rodrigo bueno voy ahora a abrir el espacio con Rodrigo para ver qué reflexiones nos traen gracias Claudio te pregunto sobre tu pregunta eso sí me preguntabas por la relación con la culpa pero no me quedo tan clara la relación de qué con la culpa como que como que la mutilación es una marca del otro que da la sensación de que de una manera de alguna manera justamente el dolor traumático de eso es que el marcado tiene que vivir culpable tiene que por la mirada del otro me acordaba por ejemplo de lo que hablaste con un caso que vi y justamente el daño significativo era justamente la mirada del otro y como que me acordaba de este relato bíblico como Caín tiene que viajar por el mundo siendo mirado por el otro y por esa marca de la culpa de que cruza estos límites y como siento que simbólicamente eso llega a los mutilados esa marca de la mutilación es que esto te pasó por algo y el mutilado lo siente en términos muy traumáticos al menos en principio entonces no sé quería saber tu opinión al respecto porque efectivamente lo hacen ver como ese objeto abyecto en cierto sentido que te traía sí y te agradezco la referencia a tu caso creo que es muy muy pertinente a mí también o sea los pacientes que pude atender diría que tenían una respuesta muy similar a la que dices tú o sea recuerdo un paciente en particular que en algún momento se había ya salido de la de su casa y se da cuenta que que estaba su lesión su marca al descubierto no se había puesto los parches que habitualmente ocupaba para para tu bril etcétera y tuvo una respuesta realmente de pánico o sea yo creo que hay algo eso de cargar con esa marca con una marca de culpabilidad o sea algo que dice mucho de ti y de algo que tergiversa mucho también las versiones yo creo o no sé si las tergiversa pero da cuenta de una versión y yo diría que al menos el trabajo pasa por por la posibilidad como traté de presentar ahí en el texto de construir una versión diferente o sea de que esa esa marca como dices tú encuentre por así decirlo otro orden de significancia o sea que pueda contar otra historia una historia que sea que sea incluso dignificante no sé hubo un joven que atendía muy que el ave más era muy preocupado por por su aspecto y bueno en algún momento también se percata que que lo podía hacer incluso no sé atractivo o sea que podía tener un relato que resultara incluso en algunos contextos más o menos atrayente él en general abre ahí en terapia que también si era muy preocupado por su aspecto era porque sentía que no tenía mucho que decirlo o sea que no tenía mucha historia que contar y esto de algún modo le permitió quizá una vuelta muy extraña y muy muy bizarra incluso encontrar un valor en esa en esa herida también en esa marca o sea que esa marca no vaciarle significado que pueda decir otra cosa es interesante como ese traer en ese caso en particular traer una historia y un discurso de orden muy seductores en el sentido que donde emerge mucho deseo en ese hablar en esa historia si si totalmente por eso creo que también ya un poco a lo de la posición pensada como el como el hacerse o sea como que hay un daño en eso o sea en el cubrirse me parece a mí que se da cuenta de eso una renuncia a la posibilidad o al ímpetu o al drán no sé yo de hacerse hacer como dice creo que con este tipo de cosas hay algo eso que puede restituirse también a nivel funcional de querer hacerse ver por otras personas querer hacerse buscar hacerse desear etc es súper interesante el modo terapéutico pensarlo en lo clínico Rodrigo muchas gracias por tu reflexión a mí se me aclaran bastantes cosas de lo que fuiste contando y aprovechando también de pasar a Rodrigo y Darío a mí me sorprendió como esto fue una casualidad pero Rodrigo termina su exposición con diferentes preguntas que de una forma muy contingente en su texto Darío empieza a retomarlo y a formular una posición y entonces mi pregunta Darío fue como bueno como podríamos tomar la pregunta de Rodrigo ¿no? ¿Cómo opera un analista ante un pueblo río? Perdón ¿Cómo opera un analista ante un pueblo río? ¿Qué hace ahí? Porque ojo lo que yo entendí Rodrigo también le parecía sumamente problemático la equivalencia estructural entre individuo y colectivo Exacto Sí, sí totalmente y yo diría los dos Rodrigo se hicieron especial hincapié en el aspecto clínico me pareció muy interesante eso a ver qué sé yo a ver yo cómo lo entiendo yo un psicoanálisis un psicoanalista no se para ante un pueblo sino bueno ante miembros de una población por ponerlo qué sé yo entonces escuchar en cada sujeto cómo los procesos que están sucediendo a nivel colectivo afectan me parece que es una forma más que honesta de plantearse ¿no? ahora en cada caso de cómo afectan va a ser siempre distinto si un psicoanalista le aplica un valor previo a lo que va a escuchar le está quitando la singularidad eh digo y también bueno podemos preguntar es interesante la pregunta porque abre por muchas vertientes por ejemplo eh en qué momento se trata de un pueblo herido o digamos porque en toda digo por lo menos en Argentina ¿no? la famosa grieta que tenemos en Argentina ¿no? siempre uno gana y otro pierde este incluso en las parejas que uno escucha en el consultorio uno escucha que ah mi pareja votó al otro ponele si uno desde su posición con sus valores personales digamos interpreta desde ahí está perdiendo la dimensión clínica hay algo ahí que se pierde nada sería repetir lo mismo pero después sí obviamente está la cuestión asistencialista pero eso ya es otra cosa es por fuera del psicoanálisis me parece a mí la cuestión es fundamental cuando hay crisis sociales fuertes que haya asistencialismo pero me parece que va por va por otro lado va por otro carril no sé si va por ahí la pregunta Claudio es que pensaba en la pregunta que te realicé tomando un poco también las exposiciones pasadas y tomo un poco lo que dijo Rodrigo Nisano ahora al final el título del texto psicología de las masas y análisis del yo que se olvida el análisis del yo y como que da la sensación de que Freud se toma todo un trabajo de ir por diferentes teorías de masa y plantear la formulación del grupo masa psicoanalítica pero en verdad para hablar del yo de un problema como bajarlo a lo particular y me parece que lo que estás tratando de comentar es un poco esa dimensión de cómo generalmente tratamos tú traes el ejemplo de Staviznakis no me acuerdo Stavaznakis ¿cómo se llama? Stavakakis Stavakakis es griego él hace el movimiento inverso como empieza de elementos de lo particular para trabajar ciertas nociones grupales y políticas ideológicas y el texto Freudiano parece que trae lo contrario dice psicología de las masas y análisis del yo es decir la psicología de las masas lo grupal nos va a ayudar a entender lo singular no sé qué te parece eso tomando un poco lo que decía Rodrigo totalmente una partecita de lo singular ni siquiera todo lo singular digamos por eso la parte del lado de la sugestión de la parte del sujeto que se aliena en el otro no es un texto que trabaje sobre las formaciones sintomáticas parece que no va por ahí la búsqueda Freudiana y creo que sí que Stravacakis bueno es por eso hace una extrapolación fuertísima yo me lo agarré porque me parecía como muy claro viste como decir la partícula cuántica no cumple las mismas leyes que la gravedad de las macropartículas perdón si hay alguien que sabe yo me entiendo un carajo pero más o menos eso entonces tratar de extrapolar las leyes de la más estricta singularidad a un sistema social es un salto epistemológico difícil de sostener sí y tú lo trabajas con la noción de goce ahí tú tú ubicas lo particular la noción de la pulsión y el goce claro sería interesante cómo pensar en qué lugar de por ejemplo psicología de las masas y alante del yo aparecería un lugar así que está constantemente como tratando de hacer una equivalencia estructural podríamos decir individuo y masa pero como que al final algo se le va cayendo todo el rato pero a mí en lo particular me es difícil ubicar explícitamente ahí donde Freud dice esta es la función o este es el goce pero como en el discurso le va mostrando que se le va cayendo totalmente sí acá era cuando habla del goce oceánico esa sensación de goce de participar que sí que es un goce es un tipo de goce pero bueno cada uno se inscribe de distintas maneras claro tal cual gracias Darío gracias Claudio voy a dar voy a dar paso a solamente una consulta del Norman de Paoli que va hacia Rodrigo Alenzuela que señala si podría profundizar en el accionar perverso de los actos ocasionados a partir de los traumas oculares él habla como de la mutilación ocular como fetiche como que ahí trae como esa pregunta no sé si tienes alguna reflexión al respecto Rodrigo nada muy trabajado la verdad nada que yo creo que pudiera satisfacer la reflexión creo que es un campo que hay que pensar yo no lo pude escuchar sé que Juan Pablo Vildoso que estuvo la semana pasada él en algún momento trabajó una línea más cercana a eso al ataque él lo llamaba el ataque deliberado a los sentidos de los manifestantes o sea cómo hubo algo así como una política de Estado de atacar todo el campo y el universo sensorial de los manifestantes sea el tacto con los gases o el agua de los carros lanzada agua bueno el trauma ocular en algún momento salió esto de la bomba de sonido y él efectivamente hacía desnizar ahí una 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 tesis sobre las las intenciones perversas que podía haber en eso yo la verdad no me arriesgaría a responder algo que es un tema en el en el que la verdad no estoy para nada muy muy capacitado para pronunciarme que sería algo así como el de la perversión en ello sobre la fetichización de eso si es un fetiche le tendría que preguntar al colega si se refiere a que es un fetiche de quién o sea quién sería algo así como el como el sujeto si es que si es que es pertinente ocupar ese concepto o el agente del fetiche por así decirlo cuál cuál sería el objeto no me queda tan claro porque hay otras aristas también que es una que me parece a mí que que es también problemática que es la fetichización que se ha hecho también por parte quizá de los sectores más cercanos a no sé a las izquierdas incluso de las víctimas de esto o sea que también generan un grado de padecimiento muy grande porque digo que no me quiero pronunciar porque no necesariamente me atrevería a llamar esas cosas de antemano perversión es una que personalmente creo que es muy muy compleja establecer y yo no digo que no pere digo que yo no me atrevería a intentar hacerla pero pero está interesantísimo para pensar está interesante también aprovechar Claudio de aclarar que mi pregunta no era que en el texto qué hace el analista ante el pueblo herido estando muy de acuerdo con todo lo que dijo Darío me parece muy lucia la forma en que respondió pero creo que yo no iba tanto por ese lado como para preguntar incluso más abstractamente por así decirlo qué hace asumiendo como como válido ese supuesto que como yo decía y también tampoco me convence tanto pero qué hace de analista o sea antes de pensar no tanto qué hace un analista sino que llevando ese supuesto al extremo qué sería analista ante un pueblo yo pensaba obviamente yo hago las respuestas las preguntas no las respondo ahí en el trabajo pero algunas ideas me hago también pensaba mucho en el arte o en el artista no sabía tampoco identificarlo creo que es buena la distinción que hace Darío también entre lo que sería el analista y lo que él llamaba algo así como una asistencialismo que es una división que otros hacen entre terapeuta y analista me parece que no necesariamente siempre van de la mano como funciones y a mí me parece que hay algo en el arte que ofrece esas dimensiones que a mí me parece que se aísla muy frecuentemente en la clínica en el que hacer del analista o del terapeuta con el paciente individual que el arte ofrece algo así a un pueblo la posibilidad de reparar de convertir los relatos de horror en otras cosas que lo hagan un poco más observable de algún modo asimilable reúne también lo pensaba más bien en instancias impersonales creo antes de que hace cada analista con nombre y apellido por un pueblo lo que pensaba creo que a mí me parece súper interesante hay un autor muy famoso probablemente tú lo conoces que es Jacques Rancet y él habla del reparto de lo sensible y hay algo eso como es lo que trae quizás como en términos estéticos lo sensible se puede configurar como un tratamiento así que muy agradecido Rodrigo Marcelo no sé si tú tienes alguna consulta millones de consultas ha sido maravilloso este espacio me surgen muchas preguntas me cuesta mucho entender igual muchas cosas pero siento que hay que hay sintonía me resonaba mucho las reflexiones de Rodrigo Darío necesitando aclarar o puntualizando la necesaria delimitación del campo de lo analítico respecto al campo de la sociología pero no así también estamos cuestionando cuáles son los bordes de esas dos disciplinas y teniendo cierta claridad que también lo analítico no es solamente un asunto de setting no es solamente un asunto de transferencial he pensado cuando escuchaba las reflexiones de Rodrigo ahora a propósito del arte también la importancia del chiste en esta época que hemos estado llenos de memes y que claro no son análisis no son interpretaciones pero me huele que algo hay en ese sentido nadie podría pensar que es una terapéutica social pero hay algo de hay algo de espíritu y de y de de comunidad que se forma con los otros ahí en esos en esos intercambios artísticos humorísticos no que son los que son los memes que son los rayados que son que es tanta tanta producción que que ha habido en este tiempo que mucho se ha se ha llevado libros también y y creo que hay algo algo de un inconsciente que que se ha movido que se ha movido con con la época y con y con algo de de una política también de un de un de un no sé si un proyecto político pero algo de de también de de producción de del sujeto o de una subjetividad que me me surgía el tema del síntoma en el psicótico del síntoma en el neurótico y a propósito de psicología de las masas Freud habla del síntoma este de la de las histéricas que opera si yo lo entiendo bien por el lado de la identificación no que recupera esto que ha señalado en varias en varias en varias partes no de cuando llega un a un internado de señoritas a un colegio internado una carta y una niña le llega una carta con un con un informándole un un infortunio amoroso no y se se produce esto del contagio que podría hipotetizarse o o o algo de una algo del orden de una identificación que tiene que ver con la producción también de un síntoma por el lado de lo imaginario entiendo yo por el lado del del yo hay distintos campos de 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 síntomas en este sentido no sé eso quería compartir les agradezco mucho las las reflexiones bueno sí yo también les agradezco a a a Rodrigo Alenzuela a Rodrigo Vincenzo y a Darío la la presencia fue tan enriquecedor espero que ustedes también se hayan sentido acogidos acá en este espacio virtual y bueno nos llevamos hartas preguntas y reflexiones y de este espacio y de los espacios anteriores ahora estamos finalizando este gran recorrido que ha durado un poquito más de un mes así que lo finalizamos con la guinda la torta con estos invitados así que bueno Marcelo yo no sé si tú quieres decir algo solamente que nos tendremos que ver de nuevo en otra oportunidad tendrá que ver repetición chao por mi parte chao muchas gracias chao Gracias por ver el video.